que se escuche el ambiente hoy es la All Star Party a ver cuanta gente quiere regalos esta noche me acaban de decir en estos momentos Vicky Ferrati te trae muy buenos regalos toda la gente que esté al pendiente porque va a haber regalos por parte de Converse todo lo que les caiga del cielo agárrenlo va a haber también estereos de regalo y obviamente Chamochela Chamochela también está presente esta noche a ver cuanta gente quiere regalos el día de hoy racita lo siento como que apagados quieren que les presente a las diablitas de Chamochela no escucho a ver más fuerte quieren que les presente a las diablitas muy bien pues bueno de mi lado derecho les voy a presentar a la guapísima Betty ella es la guapa Betty que viene acompañándose el día de hoy con Chamochela la quieren conocer raza no se preocupen ahorita vamos a hacer un concurso y váyanse preparando cuatro chavos porque voy a subir a cuatro chavos el día de hoy ahorita las chicas me van a ayudar a escogerlos de mi lado izquierdo de mi lado izquierdo tengo también a la siguiente diablita de la guapísima la guapísima Anel que viene hoy con Chamochela a ver fuerte aplastos los chifidos de la raza por favor eso es todo buenas noches a toda la gente vamos a leer unos agradecimientos que me pasaron por aquí porque hay que mencionar a toda la gente que está organizando esta gran fiesta aquí en el mejor lugar Ananá saludos para David Flores que está presente también el día de hoy no te escondes wey presente Orange Marketing Models presente el día de hoy y yo quiero ver el ánimo de la gente a ver cuánta gente quiere regalos de esta noche chicas escuchan ustedes algo de ruido nada a ver de este lado cuánta gente quiere regalos de este lado cuánta gente quiere regalos oye de este lado están bien prendidos qué onda pues de dónde vienen ustedes o qué de Colima ches gritones de Colima ah no es cierto bienvenidos bienvenidos a la ciudad de Monterrey qué andan haciendo por aquí raza a ver escóganme a uno por favor de ustedes que me voy a subir arriba a ver pásenme a este wey que se parece al cabrito arellano pásenle cabrón ándale pásenle para acá te vamos a regalos súbete no me digas que le tienen miedo a las diablintas a ver toda la gente miedo van a decir que los de Colima son bien miedosos cabrón súbete eso es todo a ver quién más quiere pasar a participar tú compadre otro brócoli pásenle oye espérate 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 actitud ¿cómo dice? déjame ese es otro wey pásale ándale poncholate de los panas de Venezuela a ver haz el pasito de poncholate a ver si es cierto compadre no sabe nada más que te faltan nalgas porque mi compadre poncho está bien al gol mi compadre pásale compadrito pásale van tres ¿quién más? pues si no lo suelta la vieja ah aquel ¿quién? ¿este? no este no este güey me madrea no está muy grandote pásale por favor todo esto hola no me metas en pie a la casa ¿qué pasó? no tú estás encuerado compadre a ver a ver pásale pásame este minito y para arriba pásale compadre ¿cuántos son cuatro? chicas ¿subimos uno más? a ver compadre pásale tú compadre pásale pásale usted compadre compadrito ¿tú quieres pasar? ¿no? eres muy serio compadre ¿qué tal no te creas compadre? no es cierto no es cierto no es cierto compadre bienvenidos bienvenidos a la nada compadrito está muy serio usted ese mon no ¿qué pasó? no no es cierto tu camarada me dijo compadre tu camarada me dijo muy bien tenemos cinco caballeros esta noche yo quiero saber quién de ustedes va a ser el ganador están dispuestos a todo ahora nosotros somos los chicos de chamochela traigo a las diablitas ¿qué te parece la diablita? Anel muy guapa muy guapa tiene cuernitos güey es noche para pecar papá no si no no pues si che cabrito arellano ¿cómo te llamas compadre? Gerardo Gerardo ¿de dónde eres? Colima de Colima bienvenidos a la gente que viene de fuera de Monterrey yo quiero saber una cosa ¿cuánta gente cumple años esta noche? ¿cuánta gente cumple años? felicidades compadrito ¿cuánta gente por acá? felicidades a toda la gente que cumple años muy al pendiente toda la gente que haga más desmadre también les vamos a dar regalos las diablitas me van a estar ayudando a echar el ojo para poder darle regalitos vamos a seguir presentando y tú tienes toda la actitud tiene toda la actitud quizás claro este poncholante está muy fresa ¿cómo te llamas güey? Santiago Santiago ¿de dónde eres? de Colombia ¡ah! si eres colombiano ¿entonces no conoces a poncholante? quizás aquí canta poncholante pero es venejolano es un pana es un pana es un pana de Venezuela ok es colombiano y parece brócoli mi compadre un aplauso para mi amigo colombiano compadre no te expulito ¿qué onda? compadrito ¿tú te llamas? Rulo ¿Rulo? ¿qué onda Rulo? ¿te explotó el boiler? ¿tú te llamas compadre? Checo 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 ¿qué pasó? ¿cómo que cuál Checo? ¿y tú te llamas compadre? Víctor Víctor oye Víctor ¿tú estás muy serio? ¿te pone nervioso de ti? no ¿no? ¿eh? este cochino luego luego no, no, no ¿qué pasó compadre? vamos a hacer lo siguiente ustedes saben hacer de todo de todo ahora están presentes las diablitas se tienen que encomendar a Satanás a Chamuchera tienen ay, tienen novia es mandilón este güey es mandilón ah ahí está tu mujer ¿dónde está la novia? no hay bronca ahorita lo subimos con unos strippers ahí fue ese pedo ¿eh? ¿te subes amigo ahorita? ¿eh? ok lo que vamos a hacer es lo siguiente mis dos compañeras mira el cabrito Arellano no pierde el tiempo no, pues sí che cabrito Arellano ándale, ándale no, no pues órale el ananá es tuyo güey cuando quieras no, no es cierto compadre bien nomás que no te dijimos las fotos valen 250 ah, no te creas ok vamos a lo siguiente las dos chicas de Chamuchera Betty del lado derecho y Anel del lado izquierdo ¿se aprendieron los nombres? ¿sí? ellas son coreógrafas y siempre trabajan en eventos en el autódromo en el estadio entonces lo que ustedes tienen que hacer es todo todo lo que hagan ellas vas a empezar tú mi querido último amigo de de Colima Colima pásale por acá compadrito Anel me ayudas por favor échame un reggaetón el que te había pedido compadre todo lo que haga Anel primero va a bailar primero va a bailar Anel ponme un reggaetón por favor a ver si tienes por ahí primero vamos a verla cómo baila y las palmas de la teatra a ver las palmas arriba vea 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 la guapísima chica chamochela fue una muestrita nada más a ver un fuerte aplauso para la chica chamochela por favor que tal lo hizo ¿les gustó? a ver no escucho nada ¿les gustó? si pues son por los cabrones los que les gustó las chavas están así ya nada es cierto ahorita yo voy a bailar a ver ¿dónde está el cabrón? yo no hombre pero yo que voy a bailar yo tengo cuerpo de perro parado vea no vamos a hacer no los que van a concursar son ustedes mira si el concurso lo estoy haciendo yo no crean que están con Chabelo ok vas a hacer el primero lo que hizo Anel todo lo que hizo ella si no si se te olvida ahorita te va a recordar ok ¿estás listo para bailar? sí que te recuerde pues si ya la viste bailar pues estabas embobado no sé que estabas viendo ok pues échame la música DJ que la apretan y la pongan a mover la pongan a brincar y la pongan a brillar si le ponen a tu dios no se va a mucar así que juegan a tu poco y la con el mamá echa el cabrito a Villano va con fuera de la ropa dándale fuerte el aplauso ahí quedó ahí quedó pero vieron como entró mi compadre parecía que andaba rosado el güey así entraste compadre vamos a entrar más en su alones mi amigo que te dijiste que te llamabas Santiago Santiago de Colombia los de Colombia tiene mucho sabor ok vamos a aplaudirle mi amigo Santiago vamos a bailar como te enseñó en él o échale toda la crema que puedas compadre ok está listo vamos Santiago al escenario y suéltame la música DJ ok